No hay plazo que no se cumpla y hoy ya todos los candidatos a las 11 alcaldías de Quintana Roo recibieron sus constancias como presidentes municipales electos. La primera en recibirlo fue Laura Fernández Piña en Puerto Morelos, Pedro Joaquín del Bois en Cozumel y en Bacalar Alexander Cetin Aguiluz, todos ellos de la coalición Todos por Quintana Roo. En tanto, Juan Carrillo Soberanis, quien compitió por el PRI en Isla Mujeres, lo recibió la noche del domingo. De la coalición Por Quintana Roo al Frente la recibieron Sofía Alcocer Alcocer en José María Morelos, Víctor Masta en Tulum y José Esquivel Vargas en Felipe Carrillo Puerto, en Lázaro Cárdenas, Nibardo Menad Villanueva del Partido del Trabajo, quien fue como partido individual. De la coalición Juntos Haremos Historia, Marele Sama por Benito Juárez, quien por cierto arrasó con una gran diferencia. Laura Berinstein Navarrete por Solidaridad, a quien le entregaron su constancia como ganadora esta mañana. Y Hernán Pastrana Pastrana en Otombe Blanco.